Hola, ¿cómo estás? En mis últimos videos de masa muscular, de los errores de los alimentos para consumir, algunas personas me han pedido para hablar de los alimentos baratos para aumentar masa muscular. Entonces, yo separe 10 alimentos proteicos, o sea, ricos en proteínas, pero que son más baratitos, que cubren tu bolsillo, la mayoría de ellos, yo tengo seguridad que van a caber para ayudar a aumentar masa muscular, hipertrofia, aumento de masa libre de grasa. Entonces, quédate conmigo hasta el final, que yo voy a decirte 10 alimentos super buenos. Sin más largas, vamos a comenzar con nuestra lista, porque son 10, ¿no?, tenemos que comenzar luego. El primero de ellos es el atún. El atún es un alimento relativamente barato, fácil de encontrar, fácil de trapostar, tu puedes llevarlo en tu morral, en tu cartera, para comer en cualquier lugar. Y en una lata de atún, tu tienes más o menos 25 gramos de proteína, lo que es una cantidad bien interesante, proteína animal, proteína completa, todos los aminoácidos esenciales, muy interesante, rico en omega 3, una excelente elección. Además del atún, el segundo alimento de esta lista, que es un primo de él, un poquito hasta más barato, es la sardina. La sardina, en una lata hay más o menos 22 gramos de proteína, puede venir la lata con tomate, puede venir en aceite de oliva, puede venir en aceite vegetal, puede venir con pimienta. O sea, tu puedes mezclar sardina en tu pasta, que queda bien bueno, tu puedes mezclar sardina en el pan, hacer una crema para untar un sándwich, una ensalada, bien versátil, bien rica en omega 3, grasas buenas, super interesante. Tercer alimento de nuestra lista es el huevo. En un huevo, tenemos más o menos 5 y medio gramos de proteína, siempre recordando que tu puedes adicionar más huevos para hacer un omelette, para hacer un huevo revuelto, para hacer alguna otra preparación. Si tu quieres dar una asegurada en la grasa, porque ya tienes más grasa en tu alimentación, tu puedes usar solo la clara, que es albumina pura, alto valor biológico, super interesante. Cuarta fuente de proteína más barata que tu puedes adicionar a tu día a día, es la leche. Nuestra amiga de todos los días que tomamos en la mañana, o tomas tarde, no, en fin, coloca en algunas preparaciones, un vaso de leche tiene más o menos 8 gramos de proteína, y una vez más, las proteínas con alto valor biológico, bien completa. Haciendo la primicia con la leche, utilizando la leche como base, podemos partir para el kéfir también, que sería mi quinto alimento para ti, que ayuda a aumentar masa muscular, porque el kéfir es una leche mejorada, una leche potente. Va a continuar con los mismos 8 gramos de proteína, pero va a contener aquella microbiota super interesante del kéfir, que va a ayudar a tu salud en varios niveles, incluso a mejorar tu intestino, a observar mejor los otros alimentos que tu consumes. Las proteínas, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos de otros alimentos. Entonces adiciona el kéfir, porque solo va a tener el costo de la misma leche, después que tu encuentras el grano, tu logras ir haciéndolo a partir del que ya tenías, entonces tranquilo, excelente opción, el kéfir. Lo bueno del kéfir es que, como yo dije, el solo tiene el costo de la leche, y normalmente los yogures buenos son más caros, porque esos yogures más baratitos tienen mucho colorante, conservante, azúcar, entonces termina no siendo tan interesante para ti. El kéfir es mucho más interesante, termina siendo un yogur proteico, y super versátil, porque el es más acidito, tu puedes batir en un batido, tu puedes batirlo con canela, con azúcar, con endulzante, puedes colocar un poco de miel, mezclar azúcar, mascavo, o tu puedes hasta hacer una ensalada, que como el es acidito, tu puedes colocar orégano, perejil, sal, pimienta, aceite de oliva, y se convierte en una salsa para una ensalada con un pollo que tu vayas a comer. Bueno, el próximo alimento son los granos de soya, que a veces las personas olvidan consumir, en 100 gramos de granos cocidos, tenemos 10 gramos de proteína, y las proteínas son completas, son alto valor biológico, tu tienes todas las minovaciones esenciales, lo que es super interesante. Los granos de soya, ellos pueden ser usados cocidos, como si fuese para una ensalada, pero ellos también pueden ser usados como base para varias otras recetas, es bien bueno. El séptimo alimento es la albumina, que en 2 cucharas de sopa hay 20 gramos de proteína, recordando que la albumina es la proteína del huevo, no, de la clara de huevo, tiene un alto valor biológico, ya fue nuestro platón oro, tiene todos los aminoácidos esenciales, super interesante, y finalmente más barato que el whey protein para ser consumido, dando excelentes resultados. Yo tengo incluso un video de albumina, si tu todavía no lo viste, busca en la lista de videos y echa un vistazo allá, para tu ver más todavía los beneficios de la albumina, para quien quiera aumentar la masa muscular. Próximo de nuestra lista es la carne roja, hay carnes que son más caras, pero hay carnes que es más baratita, tu puedes agarrar por ejemplo una pechuga bovina, que es una carne un poco más barata, que en 100 gramos tu tienes 25 gramos de proteína, 100 gramos de la carne tu tienes 25 gramos de proteína. Altísimo valor biológico, super interesante, fuente de hierro, fuente de creatina, muy buena para quien quiera aumentar la masa muscular. El noveno alimento en realidad es una combinación que es arroz con frijoles. Si tu agarras 4 cucharas de arroz y una cucharón y medio de frijoles tu tienes 9 gramos de proteína y a pesar del arroz tener aminoácidos limitantes, o sea no tener todos los aminoácidos esenciales y los frijoles también, cuando consumimos juntos el tiene un minograma completo esencial, entonces termina siendo una excelente opción para quien quiera aumentar la masa muscular y esta un poco apretado, porque tu puedes colocar el arroz o los frijoles, puedes colocar un huevo, una ensalada, que ya va aumentando la cantidad de alimentos y proteína del huevo, la proteína del arroz, y los frijoles ya se completan y tu partes de allá para acá. Papa dulce, para la ensalada, y queda un plato bien diversificado, saludable y con bastante proteína de alto valor biológico. Y el décimo alimento son los muslos de pollo o sobremuslos de pollo. Yo ya hasta hablé de la pechuga de pollo, pero está siendo un poco más caro, ¿no?, dependiendo de la marca, del mercado. Ahí yo dije, bueno, vamos a hablar de los muslos y sobremuslos, hasta para desmitificar un poco eso, porque algunas personas piensan que no pueden consumir nunca, porque tiene más grasa saturada, entonces mi primer consejo es, retira la piel para disminuir un poco la grasa saturada, pero partiendo de la primicia que tu quieres aumentar masa muscular, tu estás en una fase de bulking, tu vas a aumentar de peso comiendo esos muslos, sobremuslos, no vas a extrapolar tanto así a tu cota de grasa saturada del día para no preocuparnos. Y cuéntame ahora, aquí en los comentarios, cuál de esos alimentos tu comes en el día a día, cuáles no, porque hay muchas opciones, será que yo olvidé alguno que no mencioné. Tu tienes dudas si realmente el es proteico, si realmente va a ayudarte a aumentar masa muscular. Cuéntame en los comentarios si tu estás con alguna duda, o entonces, cuál de esos tu sueles consumir más en el día a día, espero haberlos ayudado a ustedes, aprovechen y suscríbanse al canal, tengo muchos consejos buenos de suplementación, alimentos para aumentar masa, los mitos que hay en los suplementos, te va a gustar ver. Y deja tu like en el canal, en este video también, está bien, gracias y hasta la próxima.